En esta Navidad, Jesucristo el Salvador toca la puerta de tu corazón. Ayúdame Señor, y toca cada corazón. Acéptale y alcanzará sus bendiciones y la vida eterna. Melimar Salinas y familia, en Apure, les desean Feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Mira este corazón, te lo suplico, hoy me contrito, me humillo, me arrepiento, me declaro que soy de Jesucristo. Radio Favorita, la de la canta criolla de Venezuela, en el TC el folclor de dos naciones, Colombia y Venezuela.